¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Qué más? Espero que los esté tratando súper bien la vida. En esta oportunidad quiero que me acompañen a escuchar el himno nacional de los estados unidos mexicanos y eso no con un nombre muy largo y es que yo ya sé a la perfección que los mexicanos son súper patriotas así que sé que se ponen muy serios con esta cuestión yo creía que los colombianos éramos patriotas hasta que conocí a los mexicanos así que este es un videíto que se los debo desde hace ratito y que bueno ya conozco mucha información relacionada con el himno de méxico así que vamos a ver cómo nos va estoy segura de que de que me va a erizar la piel que me encantan estos eventos donde se muestra la fuerza de los mexicanos como siempre si me quieren dejar ese apoyo ya saben es muy fácil con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col así que bueno ya saben ahora si no fuimos como ustedes me enseñaron a lo que te truje change chat esto es el século del 2017 invitamos a todos los presentes aquí en forma respetuosa y emotiva guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los fenómenos naturales que han afectado a nuestro país estamos a todos los presentes aquí en la imagen que nos va a dar a todos los pero es muy importante nos va a dar a todos los eventos de aquí en la imagen que me La Biblia La Biblia A todos los presentes, les invitamos a cantar nuestro himno nacional, símbolo patrio, motivo de unión y entrega por nuestro país. La Biblia 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 La Biblia